Gracias por continuar con nosotros y otra de los estrenos que llegan a cartelera es un héroe de centro comercial 2, una segunda parte de esta comedia que gustó mucho en el ámbito popular. Resulta que la historia nos vuelve a mostrar a Paul, un guarda de seguridad que va a Las Vegas a una convención con su hija adolescente, pero se da cuenta que hay que están cometiendo un crimen y decide intervenir. Veamos. ¡Vamos, papá! ¡Es una vacación! ¡Tres a disfrutarlo! ¡Oh! Ha, ha, missed it! Still got it. I want to be in and out in less than nine hours, people. Clear this place out. Let's go. Someone's taken down the hotel. Your uniform as requested, Officer Blart. We don't need any backup, Blart. Neither do I. No! No! No, 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 no! That's clean glass. We are trained to detect, deter, observe, and report. But there's one man who goes above and beyond. And I am that man! There's a lip on that carpet, someone's going to have to call that in. Esta comedia está dirigida por Andy Flickman y en el reparto encontramos a Kevin James, Salma Hayek y al veterano actor Henry Winkler, entre otros. Y se acaba de estrenar una cinta que es una coproducción entre Perú y Colombia. Su título, El Elefante Desaparecido. Una historia que nos mostrará a un narrador, un escritor de historias de crímenes que debe encontrarse con una mujer que le entregará una carpeta con unas fotografías que le harán recordar momentos difíciles de su vida. Resulta que su novia ha desaparecido sin dejar rastro hace cinco años y eso hace revivir algunos recuerdos para tratar de desenmascarar y resolver este caso que nunca tuvo final. Entre los actores principales encontramos a Angie Cepeda, Andrés Parra y al actor peruano Salvador del Solar con quien pudimos hablar y conversar sobre esta cinta. La verdad se esconde justo detrás de uno. ¿Cómo no me di cuenta? En Toronto, que es un festival gigantesco, quizás de los más grandes de América y del mundo y para muchos uno de los mercados más importantes, que El Elefante Desaparecido haya conseguido que su función para prensa y crítica, dejar a gente fuera, era una sensación que a nosotros nos tenía abrumados. Es una historia de misterio que trata de armar un rompecabezas para resolverlo. Esto sin contar con la respuesta del público, que era una respuesta muy linda, no solo se sentían muy agradecidos por la película, sino muy sorprendidos. Sentían que no era muy común, y no lo es todavía en el cine latinoamericano, hacer películas así, que se le midan a ser un género tan propiamente norteamericano, y con una vuelta de tuerca latinoamericana, y con una factura extraordinaria. Este es El Elefante Desaparecido. El collage cobró un nuevo significado luego del feroz terremoto del 15 de agosto del 2007, el cual hizo desaparecer en un par de minutos El Elefante de Roca de Paracas. Dirigido por Javier Fuentes León, recordado por Contracorriente. El cine latinoamericano necesita del público latinoamericano. Salvo el caso de Brasil, o el caso de México, o quizá el caso también de Argentina, que son países con una tradición de cine y con una cantidad de habitantes enorme, ningún país de América Latina puede pensar que su cine va a crecer, si no es capaz de superar sus propias fronteras. Te conozco, Pedro Celeste, el escritor. ¿Quién eres? ¿Cómo que quién soy? Pasado mañana se cumplen siete años desde la desaparición de su novia. Esta es su forma de responderle a la gente que le acusó de estar involucrado en su desaparición. Ese es el problema cuando se van. Uno los termina idealizando. Salvador, cuéntanos qué significó volver a trabajar con Angie Cepeda. Ha sido una alegría muy especial, no solo por volver a trabajar con una amiga, sino por, en un género completamente distinto, reencontrarnos en escena. ¿Por qué tendríamos que ver esas películas? Por una gran diferencia, y es que cuando vemos cine norteamericano, somos siempre espectadores, muchas veces espectadores muy agradecidos. Pero cuando vemos cine latinoamericano, somos también protagonistas. Porque esas historias son mucho más nuestras. Porque esas son nuestras calles, nuestras comidas, nuestras músicas, nuestra gente. ¿Sabes que ya le tenía miedo a Celeste? ¿Miedo? ¿De qué? ¿No te das cuenta de que estás encubriendo a un asesino? ¿Tú sí quieres llegar al final de todo esto? Puede que la verdad no te guste. En unos dos años que el cine peruano ha tenido, no solo una buena cantidad de producción, sino una especial calidad de producción, los críticos principales la han considerado, si no la mejor, entre las dos mejores películas peruanas, junto con El Mudo, de los hermanos Vega, que ha tenido un éxito impactante en un montón de países. Así que esta es una película que viene con muy buena estrella. Y como todas las semanas, hacemos un repaso para conocer cómo se comportó la taquilla en el país. Y en el quinto lugar, encontramos la película de Disney, La Cinicienta. Zapatillas de cristal. Además, son ligeras y cómodas. Ahora vete, vas a asistir al baile. Tienen los ojos en ti. Créeme, tienen los ojos en ti. Donde hay generosidad, hay bondad. Y donde hay bondad, hallarás magia. ¡No! ¡No! Tengo que verla otra vez. ¿Esto es lo que buscas? Y en el cuarto lugar, encontramos la película Insurgente. ¡No! Es la primera vez que tenemos que rescatar a la civilización que tenemos. ¡Dark, time calla por las medidas extremas. ¡Vamos a empezar! No voy a luchar. ¡Claro que no! ¡Vas a luchar. Y en el tercer lugar encontramos la película con Nicolas Cage, El Apocalipsis. ¡Suscríbete al canal! El dios que mi padre hablaba nunca haría algo así. No solo aquí, es todo el mundo. El retiro es el antiguo dios. Y en el segundo lugar encontramos la película animada Home. ¡Eres un pésimo conductor! De los creadores de los Croods y cómo entrenar a tu dragón. ¿En verdad creíste que podías escapar? Están aquí para destruir el planeta. No nos vamos a rendir, ven. Él está cambiando su planeta. Iniciando secuencia de autodestrucción. Ella está cambiando su mundo. Entre los Boob yo no encajo. Nadie es perfecto. Tus errores te hacen humano. ¿Ok? Quiero hacer pis. Yo también tengo que hacer pis. Y llegando al millón y medio de espectadores, Rápidos y Furiosos 7 se ubica en el primer lugar. Rápidos y Furiosos 7 se ubica en el primer lugar. Este es el mundo que no juega con tus reglas. Como sea o no, tú y tus amigos son parte de eso ahora. No tengo amigos. Tengo familia. Bueno amigos, agradecemos a Royal Film por facilitarnos sus instalaciones para poder realizar este programa. Y recuerda que puedes obtener gratis tu tarjeta Royal para obtener descuentos 2x1 del 16 al 26 de abril. Nos despedimos con la invitación de siempre. Vamos al cine. Chao. 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 ¡Gracias!